Mira, me invitaron a mí a este proyecto hace escasos dos meses y yo como lo comenté hace ratito en la conferencia de prensa les dije que más allá de estarlos mandando a torneos internacionales y que ellos se motiven y todo eso, hay que pensar más en grande yo lo que comentaba es de que tenemos que pensar en un centro de alto rendimiento para los niños triquis creo que es muy importante y creo que se lo merece hoy en día los niños de la montaña son estrellas internacionales a donde quiera que vayan entonces nosotros como los tenemos acá muchas veces no les damos la importancia que ellos se merecen pero si ustedes vieran al llegar a otros países a torneos internacionales como toda la gente lo que busca es tomarse fotografías con los niños triquis y son estrellas realmente porque ganan todas las copas a donde quiera que vayan entonces creo que tenemos una joya y hay que apoyarlas hay que apoyar el deporte, hay que apoyarlos a ellos como futuras estrellas y estoy seguro que muchos de ellos van a estar en la NBA en unos pocos años entonces hay que hacer un centro de alto rendimiento de los niños triquis aquí cueste lo que cueste yo invito a todas las demás fundaciones que quieran colaborar y ayudar y todo que podamos hacer una sinergia y poder salir adelante por el bien de ellos y poderlos ayudar Fundación Gucané es una fundación que nace en el año 2012 es una fundación que el nombre Gucané significa ayuda en zapoteco es una fundación 100% oaxaqueña y únicamente con el fin de ayudar no tiene aspiraciones ni políticas ni electorales ni absolutamente nada gracias a Dios tenemos trabajo y bastante, no andamos buscando ¿Algo más que quieras agregar? Agradecerles a ustedes la entrevista y nuevamente reiterarle a todas las organizaciones a las asociaciones civiles, a empresarios, aquí hay cabida para todos yo los invito realmente a que puedan apoyar este proyecto que es un proyecto ya consolidado y es un proyecto que tenemos que meterle y es un compromiso que yo tengo tanto con el profesor Sergio como con los niños en un corto plazo, mediano corto, mediano largo plazo perdón poder ellos que tengan su unidad deportiva con el profesor Sergio como con el profesor Sergio de los profesores de los profesores Gracias.